El Longina El Longina El Longina El Longina es la escuela donde empecé yo a hacer canciones Es la gran fiesta de la canción trovadoresca, contemporánea en Cuba. Por suerte, el evento y el Longina son eventos que se siguen haciendo desde los artistas Esa permanencia esa persistencia es lo único que puede hacer que una ciudad sea más o menos culta El día que se cuente con un poquito de más seriedad el Longina va a tener que ser patrimonio de la cultura cubana Hay algo colectivo que me emociona muchísimo y 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